El veredicto contra el expresidente Trump tendría sus primeros efectos en la política. Una encuesta realizada por Reuters Ipsos tras conocerse la decisión del jurado muestra un ligero avance del presidente Biden sobre Trump en la carrera presidencial respecto a la encuesta realizada a inicios de mes, aunque la contienda permanece cerrada y en el margen de error. Él, aún más que el presidente Biden, no se puede dar el lujo de perder un solo voto, porque aunque se ve muy popular y vemos todas estas personas que lo van a oír cada vez que hace algún tipo de evento, él no ha podido crecer esa base que le es tan fiel. El mismo sondeo destaca que uno de cada diez republicanos se sienten menos inclinados a votar por Trump tras su culpabilidad, en la misma línea que encuestas previas al veredicto, donde, sin embargo, la mayoría de los votantes adelantaba que no cambiaría de parecer. Lo cierto es que el mayor efecto político ha sido hasta ahora en la recaudación de la campaña republicana. El expresidente Trump aseguró que la cifra superó los 52 millones de dólares en las 24 horas posteriores al veredicto. En su red social también se calificó este sábado como un prisionero político y ha prometido que apelará a la decisión, un proceso que podría extenderse durante años en las cortes y que, según expertos, enfrentaría dificultades tras la decisión en firme del jurado. Es muy difícil que la Corte de Apelaciones en Nueva York acepte una apelación a un juicio con jurado donde no hay ningún argumento de que se le dio mala información al jurado y que el juez no violó unas reglas de comportamiento. Una complicación adicional para el expresidente Trump vendría luego de la sentencia en el plano internacional, pues varios países prohíben la entrada a criminales convictos, entre ellos aliados de Estados Unidos, como el Reino Unido, Australia y Canadá. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo.